Hola amigos de Youtube, amigos de Whatsapp y amigos de Facebook en general Desde hace unas horas ya están llegando los mensajes a páginas de Facebook Y me están preguntando que pasó con las clases de Facebook, si voy a seguir o no voy a seguir Porque había dicho en los diferentes videos que así lo voy a hacer Tienen razón, no he estado haciendo las clases porque he estado subiendo otro tipo de videos O sea, recomendaciones en pocas palabras Algunas sugerencias era que por favor separe los videos y sugerencias y preguntas y respuestas en un canal Y en el canal Siro Miyazaki que solo haga las clases de Facebook O si no que haga una lista de reproducción en la cual puedan dirigirse a solo ver las clases de Facebook Esos días no he estado haciéndome las clases, si es cierto Porque estoy haciéndolo en mi página web Escribiéndoles en letras y en videos para hacer de Youtube Ahora, tienen mucha razón los que me escriben que por favor hagan las clases aparte de las preguntas y respuestas O sea, las clases en un lado y las preguntas en otro lado Tengo un canal que se llama Usando Mi Móvil No sé si pueda cambiar el nombre para preguntas y respuestas de Facebook La verdad no sé Pero si lo puedo hacer los voy a informar Y si no también los voy a informar En este canal voy a responder las preguntas que llegan frecuentemente a la página Miyazaki y al Whatsapp también O sea, y en este canal también voy a hacer tips de cómo subir, de cómo ganar Porque son para personas que están más avanzadas O sea, responder sus preguntas y videos así como este Y en el canal Miyazaki voy a hacer simplemente tutoriales de Facebook O más adelante otro tipo de videos, en fin También esta clase de video como el que estás viendo ahorita Como respondiendo a preguntas de los seguidores Les voy a subir en mi Facebook personal Respondiendo a muchos de ustedes sus preguntas Y dándoles consejos o tips que pueden hacer en sus páginas En la página Siro Miyazaki de Facebook Este, no sé si pueda subir ese tipo de contenidos, tutoriales La verdad no lo sé No sé si infringe las normas de Facebook O no las infringe por hablar del tema de la monetización La verdad no sé Estoy en duda en eso No tengo mucha información sobre eso Pero voy a pensarlo Voy a tratar de ser De hecho subí dos videos tutoriales ahí La primera y la segunda clase en mi página de Facebook Y hasta ahora no he tenido ningún problema Así que creo que sí, creo que se pueda, no lo sé Pero de hecho si se puede hacerlo También voy a subirlo en la plataforma de Facebook ¿Por qué? Porque muchos me escriben diciendo que A veces no tienen megas para usarlo Este, o sea, para ver los videos en YouTube Así que solo tienen megas en Facebook Eso es el caso en mi país En mi país las operadoras te dan pues Aplicaciones ilimitadas O sea, Facebook, Instagram Por un determinado día Pero no puedes ver YouTube Supongo que son personas que usan simplemente el móvil Así que solo pueden ver videos en la red social Facebook Pero en YouTube no lo pueden hacer Es por eso que voy a hacer videos tanto Esos videos los voy a publicar en mi Facebook personal Que es Miyazaki Este, agregarme No quisiera que me agreguen Quisiera que me sigan en mi Facebook personal Que me sigan Así van a poder ver los videos Porque solicitudes Hay un montón de solicitudes Y a muchos no les estoy aceptando Porque luego llegan los mensajes Los mensajes, los mensajes Porque tengo en el buzón de mensajes Solicitud de mensajes Tengo como 400 solicitudes de mensajes Que aún sería leerlo todo Ya es suficiente con la página de Facebook Los mensajes que puedo responder En cuanto los lea Y también los mensajes de WhatsApp Así que por eso En un próximo video O en este mismo video Voy a dejar en la descripción El enlace de mi otro canal de YouTube Y ahí voy a subir videos como esto Preguntas y respuestas de Facebook Y en Shiro Miyazaki Voy a subir tutoriales de Facebook Y pues en mi Facebook personal Pues preguntas también y respuestas de Facebook Para los que no pueden ver videos en YouTube Sino en la red social de Facebook Eso sería todo Voy a dejar los enlaces Creo que sin este video La verdad estoy en duda total Bueno eso sería todo el aviso de hoy Cuídense Bendiciones Y pues Ya 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 amigos Voy a hacer las clases Para todos los que me están pidiendo Las recomendaciones más que todo Y eso sería todo Bendiciones Cuídense mucho